...el sabe lo que están haciendo, si ustedes insisten en intentar capturarlo con ayuda de los africanos, nos van a matar a todos. ¡Están en la vida de mi hija! La prioridad es la vida de su hija como la de todos los reinvieros, la prioridad es atrapar a su hogar. ¿Saben lo que nos están pidiendo? Que convoquemos un referéndum constitucional. Y lo peor de todo, quiere construir su propia cárcel y que sean sus guardias en la vida. ¡Gracias por ver el video! ¿Quién hubiera pensado que una guerra fallada resultaría en esta gran victoria? Pablo no tenía ni idea de tirar el trigo, lo hicimos para él. Para la batalla, los ciudadanos de Colombia, morir en su muerte fue un cinturón final. Esto no fue solo un oligarquismo morir. ¿Puedes matar? Purchase tu trigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hagas que otros. Tienes que pasar el mismo sufrimiento que nos hizo pasar a nosotros. ¿Puede? ¿Qué pasa? Hasta que te saliste con la tuya, ¿no, bro? Purchase your tracks today. Para los ingenios, siempre nos tildan de locos. ¿Sí o qué? The race was on. Pablo needed to build his jail as fast as possible. As for his enemies, they needed to get to him for that happen. As soon as he walked inside, Pablo would be safe. And everyone on the outside would.